La modalidad, lo escucho al chabón desde el piso, viene uno grandote, así, mucho más alto que yo, está pasando por el lado de mío. Y el que está en el piso le grita al otro, ahí está, y lo tenés a tu lado, decíle, decíle que vaya a tomar la sopa, al de la sopita, decíle que... Nada, me dijo. El grandote que pasó por el lado de mío no me dijo ni pío, me dijo. Y el dominicano estaba con una mina sentado haciéndose el langa en la plaza. No sabés, el negrito es re sexy, habla todo como si fuera mogólico. No se le entiende ni una verga, parece que tuviera una poronga en la boca, pero es muy sexy, es muy sexy. No, si, debe ser, ¿sabés lo que debe ser vivir con el chabón ese? Si sos mina, ¡oh! Una panacea de paz, te levantás a la mañana escuchando... Es como casarte con un loro de color negro, ¿no?